El es Thor Que pasa chico Hola Thor Good boy Buen chico Good boy Ya te voy ¿El Bob? Y este de aquí de abajo Es nada más y nada menos que Por él Bob Stay Bello el perro Bello el perro Stay Y aquí tenemos otro bello perro Good boy Ha ha Good boy 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 Ha ha Buen chico Good boy B